Bien amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco de cuánto es realmente la utilidad que nos deja un poco nuestros trabajos industriales, lo que presentamos nosotros ante nuestros clientes después del precio de venta. Tenemos ahí unos errores que debemos de corregir y que tú puedes corregir ahorita al momento de presentar un presupuesto y todos los datos para que tomes en cuenta. Espero que te sirva este video y vamos a empezar. Aquí te voy a presentar una tabla donde tengo dividido en amarillo las tres características que debemos tomar en cuenta. La número uno es el precio de venta, no el precio que nosotros damos al cliente presupuestado después de que nosotros analizamos todos los costos que conlleva hacer un proyecto metálico, un proyecto de reparación, un servicio, etc. Entonces vamos a suponer que primero ponemos el precio de venta, nos dio 20 mil pesos. Los números que te vamos a presentar a continuación son números que sacamos más o menos estimados, no son tan reales, pero sin embargo se pegan muchísimo, muchísimo a lo que nos queda a nosotros en nuestras carteras al final de cuentas. Entonces tenemos en cuenta que 20 mil pesos es el precio de venta en lo que nosotros vamos a cobrar el día que nos dé el cliente la autorización para realizar el trabajo. Ahora, el costo del producto hay muchas maneras de sacarlo. Hemos visto más o menos que o como tú sabrás o como llevas tu presupuestado en tu algo de experiencia que has tenido en tu taller, que el precio de el costo del producto más o menos oscila entre el 50 por ciento de lo que es el precio de venta. Entonces, en palabras, así regresando a la tabla, vamos a suponer que el precio del producto o el costo del producto, los materiales, todo eso te llevó unos 10 mil pesos. Eso te viene quedando una utilidad bruta, una utilidad no real. Aquí viene el primer error, porque aquí nosotros cuando nos queda esta utilidad, haciendo la resta de los 20 menos los 10 mil, nos queda un primer subtotal de 10 mil pesos para que nosotros podamos tener o podemos disfrutar de la utilidad a raíz de ahí. Pero mucho ojo, estos primeros 10 mil pesos no es lo que nosotros nos vamos a llevar a nuestras bolsas. De ahí todavía falta distribuir el dinero en otros gastos, en otros, en otros, en otros, sí, en otros gastos humanos, como que es la primera parte que tenemos aquí y en gastos no humanos. Bien, tenemos que el primer subtotal es la cantidad que tenemos del precio de venta menos el costo total del producto que nos viene quedando los 10 mil pesos. Ahora sí, vámonos a los gastos humanos, lo que nos lo que nos concierne en toda la ejecución del proyecto. Supongamos que este proyecto lo vamos a hacer entre dos, tres personas y reciben un salario más o menos moderado de una semana y estimar, haciendo la estimación, vamos a hacer, vamos a hacer que nosotros vamos a pagar cuatro mil pesos a nuestras, a nuestras personas, entre el pintor, entre los ayudantes, entre nosotros mismos. En fin, lo que no consideran muchas veces las personas es que el traslado de ir de tu taller hacia la obra, hacia la instalación, es lo que nosotros no contemplamos en la gasolina, en nuestras camionetas, en nuestro envío, etc. Vamos a poner que en esta ocasión, como fueron dos, tres días de trabajo que se hicieron, vamos a poner cuatro días de trabajo, se gastaron 600 pesos en los traslados. Pero, como te cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero, lógicamente, dejar allá a los chavos y luego regresarlos a la zona de origen donde habitan. Entonces, nosotros tenemos que invertir en la comida de los muchachos también, que eso que jamás nosotros lo consideramos. Bueno, nosotros aquí en esta parte de la ciudad, del país, nosotros consideramos una sección de la comida como parte de la, como parte que nosotros ofrecemos a nuestros empleados. Algunos empleados, ellos mismos llevan su comida, lo llevan preparada ya, pero pues si van a estar desde las 7 de la mañana y se paran a comer hasta la 1 o 2 de la tarde, que nos dé, que el que permite el tiempo. La comida viene fría, entonces los chavos empiezan a tener sus quejas y todo. Entonces, para evitar muchas veces esta parte, nosotros damos la comida y vamos a suponer que nosotros gastamos en la comida unos 400 pesos para los chavos durante el tiempo que estuvieron trabajando ahí. Bien, en algunas ocasiones, cuando se está muy lejos de nuestro destino, hay que viajar unas 2, 3 horas, 4 horas fuera de la ciudad, aumenta mucho el costo de los traslados y aumenta mucho el caso del hospedaje. Estos dos, cuando se hace, te hago mucho énfasis en eso, cuando se hace un trabajo fuera de la ciudad, a más de 2, 3 horas y que necesita quedarse allá el personal, hay que considerar estos dos dentro del costo del producto. Bien, en esta ocasión vamos a suponer que el trabajo se hace cerca y nada más necesita, no necesita el hospedaje a la persona o las personas que vayan a ejecutar el trabajo. Así que lo ejecutamos, lo quitamos, perdón. Así te viene quedando un subtotal número 2, que viene siendo la cantidad del subtotal 1, menos los salarios, menos los traslados, menos las comidas. Ahora te va quedando un margen de unos 5, unos 5 mil pesos, que ahorita la mayoría de ustedes está diciendo, bueno, eso ya viene siendo nuestra utilidad, eso ya viene siendo lo que nos llevamos a nuestras casas, a nuestros bolsillos, para gastar el fin de semana, etc. No, señores, todavía tenemos que considerar unos gastos no humanos, que es lo que nosotros no contemplamos siempre en nuestros presupuestos. Ok, aquí vienen los consumibles, que supongamos que los consumibles que utilizamos para hacer el trabajo, no sé, un tanque de oxígeno, usamos desoladura, usamos algún ciclo de corte, de desbaste, algún empaste, algunas, no sé, algunas tornillerías. En fin, vamos a suponer que gastamos unos 2 mil pesos en consumibles, que como ojo, como tip, más o menos del precio de venta total, que vemos aquí que son los 20 mil pesos, un 10% se va destinado siempre a los consumibles. Más o menos así andará oscilando, se titula de la roja más porque es un trabajo muy especial, es válido. O sea, te te rojo un poquito menos porque si ocupaste por mano de obra, también es válido. Pero yo estoy dando cantidades oscilantes y más o menos reales para que veas la cantidad o la utilidad esperada al final del trabajo. Bien, continuando, los servicios. ¿Qué son los servicios? Muchas veces consideramos una parte profesional de luz, de agua, de teléfono, de la celular, de la internet. Entonces, para hacer ese trabajo y considerar otros servicios que jamás consideramos, a veces no llega al final de la cuenta el mes de luz o de teléfono o de agua y dijimos, ¿en qué chingados gastamos tanto dinero pero no lo consideramos dentro del presupuesto? Es una parte muy importante que tú debes de considerar dentro de tu precio de venta. Supongamos que en los servicios gastamos nada más unos 150 pesitos para que al final de cuentas nos quede una utilidad esperada antes de impuestos. ¿Ok, señores? Si estamos cobrando nosotros este trabajo por 20 mil pesos, ¿cuánto nos quedará la utilidad? Esta es la utilidad que nosotros probablemente ya podamos empezar a disfrutar, pero hay que considerar que de ahí nosotros debemos de pagar los impuestos. No sé de dónde sea tu país o de dónde lo estés escuchando, pero aquí en México cobran un 16 a un 32% dependiendo de nuestra alta o nuestra situación actual fiscal. Entonces, nos viene quedando que es la subtotal número 2 con, vamos a ponerle aquí la fórmula que es el subtotal número 2 menos los consumibles que ya habíamos considerado, menos el proporcional de servicios. que dándote una utilidad aproximadamente de unos 2,850 pesos. Si tú estás pensando que de un precio de venta que tú te estás dando al cliente, al proveedor, que es la manera más rápida de cotizar, de que si un proyecto tal te dio unos 10 mil pesos de productos, de materia prima, de metal o de lo que tú estás ocupando, mucho de lo que ustedes hacen es, chico de su madre, vamos a platicarlo por 2, el precio de venta que vamos a ofrecer es 20 mil pesos. Ese es un error gravísimo porque no consideramos nada de lo que acabo de poner a continuación y al final de cuentas estamos pague y pague y pague y pague y si nos van los gastos hormiga y al final de cuentas recibimos entre un 5 a un 8% de nuestro precio de venta. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no consideraste todo lo que te puse a continuación. Es decir, ves más o menos, te quedan entre un 10 a un 15% de lo que te debe quedar del precio de venta. Es lo que realmente nosotros al final de cuentas lo podemos llevar. Pero mucho ojo que tenemos que considerar también los impuestos. Si te gustó este video para que sepas más o menos cuánto te lleva tu utilidad de cada trabajo, compártelo con tus amigos, déjame aquí abajo tu comentario si te quedó alguna duda. Soy todo oídos o toda lectura más bien para poder leer tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas el mejor de los éxitos.